Este premio que le entregamos a México hoy es uno de los seis que da la OMS en las diferentes regiones del mundo. Uno por cada región del mundo y en el caso de las Américas, dos aparte del de México. Este reconocimiento al país no es casualidad y menos aún es casualidad, no es casualidad que lo entreguemos en momentos tan complejos y desafiantes como es el que vivimos hoy por la epidemia de COVID, de la cual lamentablemente las Américas es hoy el epicentro mundial y en el Valle de México seguimos aún avanzando hacia la cima de la curva con su trágica consecuencia de muertes y enfermos graves de COVID. El tabaco está detrás de un 25% de los cánceres que nos afectan y de un buen porcentaje de las enfermedades cardiovasculares y neumopatías. Acabamos de nombrar, por si no se dieron cuenta, dos de las tres principales causas de muerte en el país. Sabemos que quienes están bajo tratamiento anticancer tienen su sistema inmunitario deprimido y quienes tienen enfermedades cardiovasculares y o neumopatías también tienen mayores probabilidades de desarrollar formas graves de COVID-19. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si hubiésemos actuado con más energía para combatir el tabaquismo desde 1987 cuando la OEM se definió el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco para crear conciencia sobre los efectos nocivos del consumo del mismo y la exposición a su humo? Imaginémonos ahora por un segundo una epidemia mundial con un número de víctimas mortales 20 veces superior a las que lleva el COVID-19, pero que se repite todos los años. Imaginémonos que el causante es un producto de venta legal en todo el mundo y que sus fabricantes invierten grandes sumas para captar nuevos consumidores, principalmente jóvenes, para reemplazar a los más de 8 millones de personas que mueren en el mundo cada año por su consumo. No es necesario imaginarnos nada. Este es el resultado al que nos lleva año tras año una industria del tabaco aún demasiado desregulada.